bienvenidos a este en vivo vamos a hacer una receta súper sabrosa de un mole que ya viene preparado y yo solamente le pongo un plus de repente le pongo un poquito de chocolate y le pongo también el plátano bueno pues ahorita ustedes van a ver que yo les pido por ejemplo a mis hijas algo y ustedes ahí tengan nada más paciencia dice mi yerno tenga mi paciencia entonces miren vamos a hacer yo tengo aquí que siempre les menciono verdad que tengo oro molido y que con el caldo pues hago todo bueno pues aquí tengo pollo unos cuartos de pollo ahorita los vamos a sacar de el caldito de pollo pues vamos a hacer el mole el mole este lo pueden encontrar donde sea yo he visto que están las gasolineras lo venden no sé por qué bueno pues vamos a hacer también un arrocito así es que ahorita pues vamos a hacer la receta voy a lavar el arroz yo tengo aquí arroz vamos a hacer ahorita el arrocito primero después vamos haciendo paso por paso para que esté el mole y el arroz casi junto bueno pues ahorita vamos a ustedes aquí me van a ver voy a lavar nada más el arroz en mi exhiberia en youtube nos dice hola señora lilly buenas tardes muy buenas tardes amigas disculpe que le esté dando la espalda pero bueno ahorita estoy haciendo esto estoy lavando aquí el arroz y ahorita vamos a hacer nuestras cosas yo voy a prepararme yo le pongo al arroz cebolla y tomate ya saben ahorita voy a empezar a hacer todo desde el principio ya saben que en los en vivos me tardo mucho y también soy una cotorra siempre les voy a repetir si de repente este no es su canal porque hablo mucho hay muchos donde nada más tal vez enseñan a los ingredientes y bueno aquí voy a agarrar un poquito de cebolla y voy a partir también el tomate a mí me gusta más usar un poquito más el tomate roma para la comida y para la ensalada bueno vamos ahorita a alistarnos solo estoy dejando que el el sartén se caliente un poquito un abrazo de esta cadereita mi querida amiga alma tristan pensé que antes era triste en una como un apodo o algo así pero no ya después he visto que hay personas que se ha pedido en tristan buenas tardes bendiciones mole y arroz que sabroso mole y arroz y ahorita de voladita me voy a hacer el merequetengue y estoy aquí partiendo nada más el tomate la cebolla yo a mi arroz al menos mi versión a mí me gusta mucho ponerle pues la mantequilla que le da un sabor muy muy bueno no se preocupe eso es lo que nos gusta de usted gracias pues bueno ya saben que muchas personas a veces como por ejemplo en texto estoy nueva aunque siempre he subido alguno de mi contenido en texto pues nunca había estado así como más seguido poniendo no y tienen como el tito que es la plataforma es totalmente diferente a facebook y a youtube entonces bueno yo creo que son las personas que de repente me miran en en facebook y son de tiktok entonces están acostumbradas a la plataforma de vídeos donde nada más escuchan el ruido o también muy cortitos a ver en ti que dice bash love que va a cocinar hoy mole preparado que es súper sabroso hija tráeme por allá una tabletita de chocolate que se me olvidó ahorita lo que pasa que accidentalmente mi hija puso comenzar que casi estaba lista verdad pero no la como por ejemplo queremos a veces hacer la pasta ustedes saben tengo una receta de cómo hacer la pasta de mole desde cero usando todas las semillas el plátano el pan o lo que le ponemos pero esta es súper sencilla aquí tengo el chile y les voy a decir el chile si se pone a digamos a coser unos 8 o 10 minutos pero como la licuadora me hace el favor de que me muele todo pues ahorita solamente voy a tomar ventaja de eso y lo voy a hacer rapidito a ver en pesos maría las lunas dice mmm que rico Gloria Alva dice me encanta gracias Nina Bernal dice mi mero mole y a ver Sherry Avillanos dice hola Lili como están Lili nunca has usado mantequilla de la buena de vaca pues para cocinar es mucho más rica que la margarina y Guadalupe Ramírez tomando cien estrellita gracias Guadalupe Ramírez que siempre ella está ahí me está apoyando este bueno pues a la persona que me preguntó de la mantequilla a veces es difícil vamos a hacer en esto hay personas que han tratado de hacer queso casero imagínate un galón aquí te cuesta $3.57 $3.59 el galón cuando está al precio normal y te salen una o sea te salen como 12 onzas que no es ni siquiera ni la libra entonces gastar tanto dinero para hacer el queso pues no también igual con la mantequilla a veces es mejor para mí que vivo en Estados Unidos a veces es mejor hacerlo todo con las cosas que ya están preparadas y así me ahorro hasta tiempo y a veces hasta dinero María Hernández en YouTube nos dice hola mujeres trabajadoras me gusta mucho mirar sus videos saludos saludos amigas bueno pues ahorita yo me voy a hacer el arroz y ya saben que como el mole es súper fácil ahorita vamos a estarlo nada más sacando yo voy a sacar las piezas para tenerlas listas y bueno Javier López dice saludos señora hermosa y Guadalupe la hermosa señora aquí mirando como cocina todo muchas gracias amiga y les cuento que cocine bien rico el pollo le puse hasta epazote para que quedara súper rico sabroso nada más que ahorita estoy aquí batallando para sacar las piezas acuérdense que es un en vivo para que no se vayan a enojar porque muchas de las veces empiezan a estar como un poquito molestos María Aragón en YouTube nos dice hola hola mi señora que gusta me encantan sus recetas muchas gracias amiga también Patricia Montibay nos dice hola hermosa bendiciones también María Argus nos dice hola señora Lili me encantan sus recetas saludos desde Kansas saludos amigas bueno pues miren aquí los que están ahorita comentando que están mis hijas aquí Cintia y Rachel y Brittany me están ayudando pero créanme que los escucho mis hijas están mencionando sus nombres de verdad muchas gracias porque están aquí a veces mi hija me dice mami yo creo que como que mucha gente se molesta porque estás hablando y le digo ni modo de que yo no conteste el saludo que no les conteste sus preguntas verdad a ver Maribel Campos manda el hijo para arriba Leonor Romero dice es lo más sabroso que se puede hacer las cosas en casa y Sara Islas dice lm siempre te veo el hijo de tu club de las dragonas te veo en Indiana gracias amiga un saludote gracias por estar pues en este en vivo un abrazo a esta Indiana y a todos los que siempre me comentan verdad un saludo especial miren aquí vamos a hacer el arroz como les digo el arroz yo siempre le pongo yo si le pongo sazón verdad y así se llama sazón y me gusta muchísimo porque lo pinta bien bonito me han preguntado cómo me sale rojo déjenme se los muestro y no estoy este a mí no me paga esta pues compañía verdad o esta marca pero sale muy bueno así es que ahorita es lo que le voy a poner cuando ya lo esté ahorita pues dorando aquí Marta Inicio nos dice buenas tardes gracias por compartir tus recetas que son de rechupete denle princesas que Dios las siga bendiciendo cuídense muchísimo rico el mole saludos desde el estado de México Tecamar saludos amiga hasta el estado de México Tecamar a ver Sherry Avillamoso dice beautiful girls y Marta Alice dice hola señora es mi mole favorito el rojo gracias pues ahorita lo vamos a hacer súper sabroso ya tengo aquí el chile ya que está bien lavadito yo estoy usando este es pasilla y le estoy poniendo nada más tres para que le dé el saborcito y también el color un poquito más intenso y le estoy poniendo como unos 10 a ver vamos a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 como equivalente a 10 porque eran chiquitos entonces miren ahí les voy a poner pues solamente poquito verdad porque se supone entre comillas que el mole ya viene preparado entonces ahorita nada más le voy a poner caldo de pollo que no debe de faltar el calcito de pollo para que quede todo súper sabroso a ver el pez lo que Alicia Sánchez dice hola Carlin Jenny Texas y Melina Meraz dice hola buenas tardes que ahorita vas a cocinar un mole que le dice saludos desde Ezequiel Montes Querétaro saludos hasta Ezequiel Montes Querétaro así se llama el pueblo o la ciudad aquí Cristina Romero y Nietzsche nos dice hola Reina usted es una genia con sus recetas pero me gustaría que nos enseñe los tejidos que son divinos tendría que enseñarnos también desde Argentina gracias saludos los vestidos ¿le entendí los vestidos? tejidos tejidos o los tuyos mamá o los míos porque yo tengo los míos pero estos jueces más bien los con los que están vestidos así huevo así bueno pues miren aquí estoy ¿me acerco a llamo? si quieres hija pero este es el arrocito ahorita voy a prepararme aquí con lo mero mero donde está Lili para darles su pedacito de chocolate Katy Solis en YouTube nos dice hola chicas vegas un día que llegue a tiempo siempre veo repetición bendiciones hermosas gracias bienvenida amiga bueno pues aquí tengo una mitad de la tabletilla del chocolate entonces bueno esto va a quedar ahorita para chuparse los dedos a ver Ricky bendiciones para su comidio que bonito vestido gracias ya me queda ¿te acuerdas su hija? si me puse un hendigo y me queda apretado como embutido un chorizo miren aquí estoy ahorita haciendo lo mío Patricia T en YouTube nos dice hola saludos para usted y a sus hermosas hijas Dios las bendiga y que hermosas que le ayudan a su mamá gracias amiga chula la verdad que si mis hijas me ayudan muchísimo es una bendición tener a mis princesas a ver alguien pregunta aquí dice disculpa los chiles van crudos es que yo los estoy poniendo crudos porque mi licuadora muele pues hasta piedras pero si deben de estar ahorita cuando comenzó el en vivo dije que deben de estar más o menos cocinados o cocidos como unos 8 o 10 minutos solamente para suavizarlos ¿y de cuáles son? yo le puse 3 a pasilla y 10 a guajillos Verónica Martínez en eso nos dice hola chicas como me gustaría que a mí me saliera el arroz como a usted yo ya quiero verlas degustar ese rico mole saludos oh gracias amiga pues es súper sencillo ahí les he comentado que tengo mi versión yo le pongo miren le pongo sal, el sazón goya le pongo un poquito de comino porque a mí me gusta darle hasta el sabor al arroz y queda buenísimo entonces es lo único que yo le pongo y el sazón goya es para ese colorcito rojo pero si le pongo cebolla le pongo también un poquito de tomate y luego luego cuando empieza a hervir yo le empiezo a bajar y ahí se cocina Berta Meléndez nos pregunta hi guys, can I come over? love you of course, welcome y Tere Estrada dice muy buenas tardes mi señora bella saludos y bendiciones desde Carolina del Norte saludos amiga bueno pues ahorita me van a ver que saco por aquí que le pongo y que le agarro Janet en YouTube nos dice buenas tardes mi querida Lili me escapé un momento para verla no puedo quedarme sin ver sus recetas me alegra tanto el envío un millón de bendiciones a ustedes y a sus lindas hijas y nietas gracias amiga un besote hasta Ecuador usted que me ve verdad que se toma el tiempito de dormir a ver Sherry y a Villanosa dice everything that your mom makes always looks so freaking delicious oh gracias, gracias bueno pues miren vamos a comenzar aquí dime hijita Cristina Romero nos dice amo la vida que tiene junto con sus hijas son tan compañeras me encantan sus videos que nos muestra lugares que no conocemos siga siempre así oh gracias, gracias pues saben que y yo la verdad que que les puedo decir que yo siempre tengo una es que yo no sé si es por lo que yo pasé pero yo mis hijas y hasta Gustavo siempre los he puesto en primer lugar para mí mis hijos son mi todo entonces lo bueno que tenemos una bonita relación verdad pues miren ahorita ya vamos a poner aquí yo tengo caldo de pollo lo único que yo le voy a poner al menos así me gusta a mí le voy a poner un poquito de ajo tenemos ahora la tienda verdad hija y no conseguimos ajos enteros ni modo le voy a poner un poquitito de comino y como ya le puse la tableta o la mitad de la tableta que fue este chocolate que es el chocolate la abuelita ya se lo puse ahí le puse un poquito de agua ahorita si necesitamos pues le ponemos un poquito más pero mi mole si me gusta que quede un poquito espeso puse acá ahorita el caldo de pollo si necesito ahorita agarro y así vamos a estar pues nada más agarrando las cosas yendo y viniendo esperamos isabel camacho que dice buenas tardes era el mole favorito de mi mamá y hoy sería su cumpleaños o feliz cumpleaños para su mamita si me imagino que dice eso porque ya no ya no está verdad porque ese sería sería como murió verdad bueno pues miren ahorita amigos vamos a preparar el chile y lo bueno que esto mueve es las piedras y lo bueno que esto mueve y lo bueno que esto mueve ya regresé miren ya tengo aquí el chile que este es el chile que yo usé ok es caldo de pollo con los ingredientes que le puse como ajo comino y el chocolate miren este es el chile así ha salido y no lo tengo que colar entonces es lo bueno de esta licuadora que también nadie me está pagando como no me pagan los condenados verdad pues sí dicen las señoras dice usted me gusta porque no está vendiendo quiero vender pero no me compran pero no se crean y como es chile y ahorita voy a usar aquí voy a dejar la cucharita porque ahorita vamos a darle una ligera doradita aunque la brigada manda ella mando yo bueno pues acá la pongo ok vamos a irle a dar una ligera doradita al pollo y luego después vamos a poner lo del mole pero primero le damos acá su saborcito o aquí un usuario te mandó un corazón love you love you un love ok un amor te acuerdas cuando así hizo el peñalieto verdad gracias muchas gracias saludos en tiktok en youtube y también en facebook así es que ahorita vamos a darle su ligera doradita y les cuento que yo si le voy a poner porque quieren porque puedo verdad solamente un poquito de pimienta venganse para acá déjame hago para acá la mesa un poquito miren ahorita vamos aquí a ponerle un poquito de aceite busque a una señora que me va a vender manteca porque ellos venden chicharrones y que de que iba a ir ayer pero por andar haciendo una cosa otra cosa pues ya no no hice muchas cosas y se me olvidó voy a quitarle yo la piel porque es mejor teresa liliana nos dice hola lele qué rico a mí me gusta mucho el mole rojo siempre te sigo tus recetas son fabulosas saludos desde pachuca hidalgo bendiciones a toda su familia saludos amiga qué bueno que le gusta pues mi estilo verdad porque ya saben aquí todos en facebook y en youtube andamos correteando la chuleta y cada uno que cocina sabroso araceli castañeda también nos dice hola aquí otra vez gozando de tus delicias deliciosas de recetas cuando vaya a texas paso por su casa a comer me invita claro que sí dijo el gringo guarnat vamos a darle su ligera doradita todo está caliente porque apenas hace ratito terminé de hacer esto entonces todo está bien caliente y bueno ahorita vamos aquí solamente a mover y le voy a poner aquí un poquito de pimienta como les digo cada quien hace el mole como más les guste maría arcus nos dice yo me hice famosa con su barbacoa en papel aluminio y quedó buenísima la verdad que está muy buena práctica y la verdad que te salva de que no estés haciendo tanto y la verdad que pues te salva de de críticas porque te queda bien buena a ver morenita un saludo desde Norte Carolina saludos amigas a Norte Carolina y Dolores que hay que salió desde San Bernardino California a mi paisana saludos amigas San Bernardino Dulce Pérez dice aún llegue tarde saluditos desde Houston Texas aquí nomás en Houston que estamos bien cerquita saluditos amigas Estela Lupe nos dice hola amigas Lili que riquísimo mole como todos los que hacen ya di mi like bendiciones desde Texas saludos amigas gracias por estar aquí gracias por los que comparten por los que ponen like o paratoncito pues ayuda muchísimo para que el video facebook lo comparta entonces muchísimas gracias a ver a ver y de repente que me oigan ahí no se me asusten pero si tratamos de ser respetuosas y no nada más para mostrar que hay que mira que somos una familia perfecta no lo soy porque si no yo no tuviera un hijo batallando ahorita verdad este batallo como cualquiera pero siempre tratamos de ser respetuosos los unos con nosotros y cuando hay pleitos porque también se pelean aquí las chiquillas ahí de repente verdad o entra la red y cintia o de repente yo pero siempre nadie es perfecto pero siempre tratamos de llevarnos bonito a ver a ver llamé a este arrillo dice saludos y bendiciones y desgociarías Zacatecas siempre cocinando tan delicioso como mi madre benditas madres y abuelas ah pues es que en Zacatecas y en Durango cocinamos igual te has fijado que cocinamos las gorditas hija muchas cosas igual a ver no ya este será otro nivel gracias mi amorcito si veis y la me lo trajo ya mmm hombre vamos ahorita pues a sacar voy a sacar aquí ya los pollos ya que les di su ligera doradita es que no se siento yo como que el saborcito se impregna mas y acuérdense ahorita que este mole que yo voy a hacer es un mole preparado solamente le voy a dar la ayudadita con el chile para que sea mas vendido así es que miren oh que la fregada están mas buenos mis dientes que mis parientes oye García dice se ve rico lo voy a hacer saludos a señora Lili e hijas y Silvano Martínez dice yo soy un papasote ah es un papasote ay santo dios este si bueno amigos pues vamos ahorita a poner aquí ya el mole que como les digo es súper rápido mi hija ahorita me va a decir ma me ensuciaste la estufa miren aquí vamos a poner el mole y aquí solamente le voy a poner un poquito de líquido dulce que eres nos dice que hacer para mañana y ya tengo la receta molito de Lili Tere chupete saluditos de Houston Texas saludos amigas que bueno que le di la idea como les digo a veces son recetas muy económicas y a veces pues son con los ingredientes muy fácil de conseguir ya que vivo en Estados Unidos y ya saben que a veces batallamos aquí mismo se mira como oro este es oro ahí se mira bonito es como no miro Lucía Gutiérrez dice un saludo desde Bend, Oregon ah saludos está bonito para allá nunca he ido a ver María Oje dice que rico a mi me encanta el mole y comer unas enchiladas con quesito perejil cebollita del molito que sobra ay que rico verdad que si a mi me encanta el mole pero el siguiente día verdad Ilya yo me atizo Dulce Pérez aquí mismo nos dice hola Lili como me gusta su vestido era ese el color favorito de mi madrecita que ya se adelantó y como la extraño oh amiga lo lamento amiga verdad que a veces venimos a cumplir en esta vida por cierto tiempo a veces se nos adelantan en el camino que bueno que su mamá se fue más primero que usted déjeme decirle porque es un sufrimiento para los padres que tienen que enterrar un hijo así es que siéntase usted bien de que su mamá se fue más primero que usted y no le dejó ese sufrimiento porque a veces verdad hija cuando los hijos mueren hemos hablado de eso y es muy triste cuando los papás verdad de hecho cualquier persona que muere es una pérdida fea así es que ánimo no se me agüite gracias acá a un usuario que también te mandó otro corazóncito en tiktok ¿eso qué significa? ¿qué cherecho dijo el gringo? es como las estrellitas es como las estrellitas no podemos hacer eso dice lucia gutieres y está muy bonita muchos pinos ay qué bonito yo siempre ya sabes que dejo por acá Rosalia Nansen nos dice hola Lili saludos desde El Paso Texas María Argus nos dice ¿dónde compró su licuadora que muele piedras? bueno esta es de la marca de Princess House yo la compré les voy a decir porque cuántas licuadoras me echaba al año hija como de dos a tres verdad de esas que son de la marca Oster o Osterizer algo así no sé cómo se llama Oster y llegué a comprar de varias que porque el vaso era de vidrio y que el olor no se incorporaba no 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 ha habido y por haber hasta que traté de buscar verdad Princess House y con esta ya tengo más de un año y no tengo que colar hasta ahorita el licuado todo todo sale perfectamente y gracias que hace esa función verdad porque imagínense el tiempo estar colando no es una friega por eso les dije ahorita verdad que ocho o diez minutos y ustedes tienen una licuadora normal y lo tienen que colar bueno pues así es una opción que yo les doy pero esto es porque estoy haciendo el mole preparado yo le estoy ayudando aquí poniéndole chile y para que quede sabroso a ver María Vázquez dice al día siguiente unos huevos estrellados con mole que rico ay 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 cállese los ojos amiga cállese los ojos que ahorita me pongo a ya listo a sacar los huevos del refrigerador mande mi amor Gabriel Sánchez de YouTube nos dice hola familia hermosa que rico mole Lili me gusta mucho como cocinas que crees yo casi no usaba condimentos y ahora he preparado algunas de tus recetas y me quedan deliciosas gracias gracias saben que cuando empecé en YouTube y mi hija decía será normal no lo sé porque cuando empecé en YouTube la gente me decía solo se le pone sal y eso es todo la gente me decía ay vieja cochina que usa comino y que no sé qué y pues acuérdense vivo en Estados Unidos y aquí hay una variedad aquí hay hindús hay tanto oriental como chinos coreanos japoneses y obviamente a mí me gusta ir a todas las tiendas Brittany me dice ma es cubri tal tienda vamos acá vamos hija nos pelamos o que por ejemplo verdad yo yo tuve un novio de Pakistán y cocinaba delicioso y decía que le pones pues yo empecé a usar algunos condimentos y creanme que todo sale buenísimo entonces uno tiene que tener como esa mente abierta verdad a decir mis abuelos cocinaban delicioso si cocinaban con manteca me da asco porque el aceite yo cuando tengo la oportunidad cocino con manteca pero casi siempre verdad sé que los abuelos lo único que usaban era sal ajo cilantro lo que tenían a su alcance y aquí pues lo bueno que hay no 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 en un blog que puse en Lily Vida y más les muestro todas las semillas verdad hija unos frijoles nosotros conocemos ah pues que el vallo que el pinto que el negro que el seda que el uno que es en Sonora ahorita no recuerdo el nombre unos frijoles verdad y unos 6 no hombre los hindus tienen hasta yo cuando vi como 40 de condimentos tienen como 200 ahí verdad hija de diferentes dije oh my cuchy a ver a cancha la quita la quita dice hola hola hermosuras y m o dice pero donde vive vivimos en dalas texas y a ver cristina guzmán en facebook dice que rico tú tú cocinas bien bueno se ve y se antoja y de verdad que hasta ahorita me le me encanta que come menos chile verdad es mi favorito este favorito verdad mamá enriqueta romero de nicho nos dice hola hola hermosa señora Lily mi comida favorita saludos desde Arizona saludos hasta Arizona amiga gracias por estar aquí miren ya casi ya termino ya nada más me queda un poquito y miren ya casi se deshace todo huele delicioso el chile este es un poquito dulce nosotros le ponemos chocolate y entonces es lo mero mero lo sabroso por aquí sentí otro pedacito es que nada buscando aquí nombre es que las huerquillas con el cuento de que le toca a una lavar los trastes que ahora me toca a mí pero todas me cambian el lunes encuentro la cuchara por no sé dónde el martes lo encuentro en otro lado el miércoles en su mismo lugar y así que puedo hacer pero nos quiere of course baby of course I love you so much ya casi se deshace si debe estar bien bien a como no líquido debe ser espesito pero no se deben de sentir esos grumos grandes del chocolate o de acuerdense que yo le puse la razón que se lo pongo así les voy a decir porque porque si lo pongo en el vaso de la licuadora queda todo el mole entonces desperdicia mucho, prefiero que nada más dejar aquí el chile y después le pongo el mole en el en el sartén, al cabo pues ya tomó su saborcito, ¿verdad? A ver, en TikTok, M.O. dice, oh, saludos desde Houston. Saludos hasta Houston. Digo, mija, que en estos días, a ver si nos vamos a Houston a dar la vuelta, a ir a comprar pan, a la pulga. A ver, Katia ya le dice qué rico y Natalia Ramos dice hola, creo ya les llego vivo aquí tras Lomita Fort Worth. Órale, pues véngase pa' acá. Perdón, Guadalupe Martínez nos dice, hola amiga, saludos desde Tamaulipas. Carolina Reyes nos dice saludos y también Virginia Aguirre nos dice, hola, hola, saludos aquí siguiendo y me encanta el mole y luego con tortillas recién hechas es súper. Sabrosísimo, ¿verdad? Déjenme le doy una checaíta aquí cómo va, miren, ya cómo va aquí el arrocito, miren. Ya me lo va a estar ya casi en unos, en el mismo tiempo que esté el, aquí el mole va a estar también, pues miren, yo ya le puse aquí el pollo tiene pimienta, ok? Como esto va a estar dulce, salado, así es como supuestamente debe quedar el, el mole y a mí me gusta que esté también picocito, así es que ahorita ya le vamos a incorporar aquí esto, miren, si ustedes se fijan, yo le quité el, el pellejo porque la piel no, no me gusta mucho, entonces miren, ahorita vamos a bajarle ya, ok, cuando empieza a burbujear pues esto quema, así es que no quiero quemar a mis chiquillas y miren esto, ¿qué creen? ya está listo, cuando Luque Martínez nos dice, ayer comí un rico mole, Lili, me hubiera esperado para prepararlo como tú, mi amor, de veras que está delicioso, así es que miren ahorita, ¿qué creen? pues vamos a poner el mole vamos a incorporarlo lo vamos a sumergir y aquí ahorita lo vamos a dejar hervir un ratito lo voy a tapar aquí tengo la tapa y ahorita pues, ¿qué creen? ya va a estar y me van a disculpar aquí lo que estoy haciendo de mugrero ya que ahorita pues, pues voy a hacer esto bien rico el mole que yo, que yo hago déjenme decirles que sale sabroso aunque tengo recetas que son desde el principio hacer un mole o una pasta de mole que lleva plátano, chocolate, canela lleva la pimienta gorda que le pones la sal cuanto de aquí cuanto de allá también tengo recetas en una en aquel entonces verdad no le quité las pezuñas sino le quité la cresta supuestamente la cabeza como a mi mamá le gustaba la cabeza y las patitas pues yo se las eché nunca me percate que le debería haber quitado eso pero créanme que el mole ese mole específicamente nombre quedó para chuparse los dedos de rechupete como digo yo súper rico así es que por ahí en youtube pueden ver mis recetas que si yo tengo miguitas con huevo por ejemplo verdad la receta que hice la vez pasada que fue creo antier porque ayer me sentí un poquito desanimada pero aquí ando otra vez así es que hice ese día miguitas con chorizo lo tengo en el canal en youtube y en facebook solamente ponen miguitas con chorizo apto solo para dragones mi canal así se llama me van a buscar en donde sea en tiktok facebook instagram en donde quiera que me encuentren y así empecé yo también en facebook en youtube y es apto solo para dragones porque porque en durango nosotros somos bien dragones cuando se hacen las fiestas se hacen para todo el pueblo si haces cualquier cosa es para todo el pueblo y la gente es bien dragona y siempre pide hasta para llevar entonces miren aquí ya está hirviendo ya casi esto ya está en un ratito ya casi ya está por terminar esto a ver acá en tiktok patricia dice saludos desde sacramento california saludos hasta sacramento jose nos dice que linda ya estoy ya estoy sentado sentado en la mesa esperando mi platito de molito se ve muy rico porque lo está haciendo como mucho amor con mucho amor como lo hacía en paz en paz descanse mi madrecita gracias gracias y acá un usuario te mandó cinco rosas en tiktok muchas gracias por las rosas gracias por los corazones y bueno pues ahorita esto ya casi va a estar miren todavía no lo voy a apagar pero déjenme se los muestro miren nomás a mi me encanta no 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 ahorita hubiera hecho unas unas tortillitas verdad hija no quedaron las de la mañana hija no quedó ninguna ok no importa que lo pruebe así es que sería mucho mejor déjamelo pruebo aquí de encinita hombre está buenísimo dulce picoso con su saborcito de veras que está buenísimo ahorita aquí tengo el arrocito miren yo ya ahorita les voy a mostrar el arroz miren miren el arrocito qué bonito me sale déjenme se los muestro me queda súper bonito y está súper sabroso así es que ahorita vamos a probar pues bien rico ya esto ya casi está nada más vamos a esperar unos tres minutos porque ya el pollo ya estaba cocinado y ahorita nada más vamos a darle aquí una ligera limpiadita pues para degustar hija ponme esto ya mamita chula Eli Hernández dice a mí me encanta el mole los saludos hasta aquí hasta Fort Worth bien cerquita miren ahorita tengo aquí listo ahorita hice unas tortillas de maíz para el almuerzo no ahorita ya hace rato entonces ya no ya no hay a ver Olga se te dice muy rico yo también le pongo chocolate y una cucharita de peanut butter y queda también muy rico buenos saluditos saludos amigas si ya ven que la peanut butter lo que necesita cuando haces la pasta desde el principio le pones el cacahuate puedes ponerle semillas ajonjolino un montón de cosas y es lo bueno es lo que se hace la pasta y es supuestamente entre comillas como está preparado el mole doña maría que es el de vaso y queda de veras buenísimo así es que miren pues ahorita ya esto ya casi va a estar y para no quemarnos la boca ahorita vamos a probar bien rico juana borjas nos dice buenas tardes señora bella me gusta como a cada comentario usted siempre tiene una bonita respuesta dios les bendiga su canal vivo en dalas ahorita mirándola aquí en san luis potos ándale qué bueno anda de vacaciones bueno pues qué bueno porque ya el próximo lunes no este lunes el próximo lunes ya entran a la escuela aquí las borquillas estaba pensando llevarlas al otro donde antes yo vivía porque el distrito escolar es buenísimo pero nada ya no quiero andar así porque es una lata cuando llueve ¿verdad hija? el tráfico eso de las desde las 2 hasta las 5 de la tarde aquí el tráfico en el metroplex que es en el el área de de dalas y forward es horrible no 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 es es algo que odias porque estás ahí ¿verdad? antes yo que cuando manejaba estándar ¿te acuerdas hija? traía un carrito estándar y traía una troca también estar en el tráfico y luego con el estándar que para que no se te apague estar jugando con la palanca y luego la primera la segunda y luego otra vez y ay no era horrible es horrible así es que mejor ahora puro automático Juan y García dice hola ¿dónde viven? y yo la sigo desde hace tiempo ya gracias amiga vivimos en Dallas, Texas gracias a Dios a ver y acá en Tic Tic dice regáleme un chef pues ya llegué ¿quién dice? no sé no me dice anda bueno fuera tan simple ¿verdad? que de hecho tenemos que ya poner todo en orden creo que ya las personas ya nos mandaron algunas ya me mandaron la dirección unas de aquí no sé para mandarle los mandiles que se ganaron Flor Romero nos dice hola buenas tardes rica todas sus recetas también Cara Neder nos dice primera vez que pesco un live saludos desde El Paso, Texas que bueno amiga que bueno que están aquí que bueno que les tocó este en vivo ahorita nosotros vamos aquí a listar todo miren voy a poner y eso nada más para asegurarme de que no se me vaya a firmar el mere que tengo Juan Lupe Mejia nos dice hola Lili hermosa gracias por tus recetas todas están muy sabrosas Dios te bendiga a ti a tu hermosa familia recuerda hermosa Lili ánimo gracias amiga estamos nosotros verdad siempre positivas no sé si les comenté ayer fue que les fue ayer que les comenté así verdad mi hermana tuvo una desgracia mi hermana que vive en West Texas se le quemó su casa con todo 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 entonces yo compartí un link esto lo compartí en Facebook y ojalá que si alguien puede o tiene desde un dólar hace una diferencia pues eso eso pasó no sé cómo no sé esto fue en Hueco pero no estoy segura si fue hace cuatro días cinco días ellos están pidiendo ropa están ahí tiene toda la lista en ese link que yo puse en Facebook porque pues pobre es difícil no pobrecita mi hermana no sé lo que lo que a estar sintiendo en este momento entonces ojalá y los que puedan verdad donarle desde un dólar lo que puedan para que así puedan pues arrancar aquí en Estados Unidos es difícil cuando no tiene nada imagínense ellos tenían como 23 24 años de matrimonio no sé imagínense perder todo en lo que tuvieron en 24 años y ahorita no tener nada es difícil el Padre Celestial nos da pruebas así es que verdad que Dios la bendiga Sandra dice quiero un saludo para mi familia que radican en Yakima, Washington yo la saludo desde Kerrville, Texas saludos hasta Kerrville está su familia en Yakima, Washington de parte de Sandra Aguilera ok Sandra Aguilera pues un saludo especial para su familia que bueno que está aquí verdad apoyándonos bien amigos pues esto ya está yo veo muy oscuro no sé Sonia Olivares dice hola buenas tardes y más cuando prueben la comida saludos y bendiciones desde Monterrey, Nuevo León saludos hasta Monterrey amiga miren vamos a probar ahorita aquí vamos a probar te voy a dar la chaparrita donde está la otra bien hija vamos para ¿quieres probar gordita? si si vengase pues nomás que te debo las tortillas hija nos las atizamos todas verdad Marisela Apure dice saludos ¿quién hija? Marisela Marisela saludos desde Arizona saludos hasta Arizona amiga bueno pues ahorita ¿qué creen? yo voy a empezar está súper caliente hija eso sí que huele de rechupete gracias mamita vamos a reme un popote mamita si puedes yo sé que soy bien mandona nos falta la tortilla pero no la soda vea te digo que no falte la soda que no falte gracias hija a ver Marta mi hija hola paisana buenas tardes saludos un abrazote paisana Dios me la cuide y alguien más te manda saludos desde Chicago hasta Chicago saludos bueno pues aquí miren le voy a servir a la chapis para que pruebe ahorita vamos a poner aquí alguien más en Tic Tac te mandó un hot dog vamos a poner aquí Cristina Romero nos dice amo esta palabra merequetengue el merequetengue sí a veces que no sé qué tráeme el merequetengue como con eso dice mi hija Cintia mami eso ya es una justificación porque me tomo ventaja ¿dónde dijera? es que se me olvidó el qué el merequetengue ese que andaba buscando la cosa esa te doy aquí una cuchara ¿quieres cuchara o tenedor? la cuchara bueno pues aquí se los muestro si me muestro ¿te lo he hecho y se ve? mira nomás le faltó aquí el ajonjolí si puedo aquí para abrirlo a ver vamos a ver cómo te queda el arroz aquí está el pollito mira estos son cuartos porque iba a ser con el mole con las alitas pero las alitas pues ya es muy chiquito y estar con los dedos ¿verdad? entonces aquí miren Marisela de la noche se mira bien rico no y está delicioso ahorita que lo probé con con mi dedulce mi hija te recolgo ya para que lo partes perdón Araceli Heredia nos dice llegué tarde pero siempre un gusto verlas les mando muchos abrazos desde Veracruz saludos hasta Córdoba Veracruz mi querida Araceli Heredia también Claudia nos dice que es sabroso se antoja mucho y está muy bueno apenas ahorita con olerlo ¿verdad hija? pero pues ya saben que uso el caldo de pollo ¿verdad? el propio caldo de pollo donde cocino el pollo a veces hago un mole entero el pollo y queda todo buenísimo ¿verdad hija? Flor ahorita a probar dime hija Flor Romero nos dice este ve delicioso y ya me dio hambre buen provecho está caliente hija ¿quieres esperar? a ver si le soplea a mí sí me gusta quemarme la dieta pero mi hija me dice a ver espérate está buenísimo está bien rico en Tic Tac te mandaron un osito muchas gracias hombre esto está de rechupe de chavis no está picoso ¿qué sientes el saborcito? no está muy picoso pero tampoco está como dulce picoso la pastita está bastante rica el color el chile pastilla que usted solamente le puse tres cuando es del vasito de María doña María ¿verdad? es buenísimo les aconsejo que si ustedes van a usarlo está buenísimo Lilia en Tic Tac nos dice un saludo desde California saludos también Silvia Silva nos dice saludos y qué rico se ve su molde Marina Jax nos dice que antoja saludos desde Alexandria Virginia ponlo de cerquita mamá ¿el mío? sí así mira saludos a todos los que se están ahorita apenas conectando hicimos un delicioso mole que rico el pollo bien cocidito también está de rechupetero y el arroz ni se diga ¿verdad hija? faltaron las tortillas de maíz y tengo verdad ahorita aquí la masa porque hice unas tortillitas aquí Sandra nos dice saludos a Bella cuando ya no quiero sus chefs me los venden a mí me encantan saludos claro que sí amiga Luna Ross nos dice saludos desde Torreón Coahuila también nos dice qué rico buen provecho extraño mi Torreón Coahuila Petra Cerna nos dice qué delicia saludos desde Aguascalientes México que rico saludos hasta Aguascalientes no hombre esto está de rechupete ahorita la perdiste Lili de haber probado hija me encantó a mí esto me gusta deja recalentado el siguiente día toma ese saborcito no hombre está buenísimo Luna Ross nos dice yo soy de comarca lagunera y tengo poco saludos amiga nosotros somos de Lerdo Durango así es que somos vecinas Marisela nos dice mañana es el cumpleaños de mi esposo le voy a hacer un rico como lo que ustedes le va a gustar amiga ya sabe nada más esto yo es como yo creo que como un kilo pero les puede rendir muchísimo si depende de verdad lo que va a usar o las personas siempre acuérdense que las personas a veces doblan plato si les gusta va a doblar plato entonces también póngale por ahí unos unos frijolitos charros siempre con eso verdad yo fui a una fiesta de unos del DF jamás en mi vida había comido mole en croissant unos sándwiches de croissant con mole es un pan que le llamamos cuernitos y estaba la carne es hebrada pero con el mole no sabía mal no sabía mal pero es algo diferente para nosotros los de la comarca lagunera que comemos un poquito más diferente y más que yo vivo en Estados Unidos ya soy más internacional verdad porque pues mis hijas son mexicanas y también son tengo nicaragüenses entonces aquí todo es diverso a ver acá un usuario en tic tac te mandó un corazón en la mano marina nos dice yo soy de guatemala y he aprendido a cocinar comida mexicana hago chilaquiles y pozole de su receta muchas gracias a ti gracias a ti yo no me li dices y unos burritos de mole si yo como les digo una vez es verdad que lo bueno la comida que lo puedes preparar como sea y en las buenas y en las malas yo le he avanzado yo he comido aquí ya ahorita ya me eché la cena acá en youtube preguntan claudia y me dice si la nieta no le gusta el molito si le gusta ella come chile y yo creo que come más que más chile que britannine verdad te gusta mucho chile es que todavía estoy aquí atisando mi hija mira es que nada más mira nada más qué delicioso mole mira la pasta como les digo usted lo pueden hacer más como si es para fiesta un poquito échenle más caldo verdad para que rinda mire nada más el mole y lo pueden hacer el pollo entero yo lo cociné le puse pimienta negra ajo cebolla le puse epazote a veces si no tengo epazote le pongo cilantro también le pongo unas cuatro unas tres o cuatro hojitas de laurel sal y también le pongo un poquito de caldo de pollo nada más un poquito porque va a soltar su propio caldo verdad el sabor y quedó de veras buenísimo lo cocinas por unos 35-40 minutos ya que lo vas a volver a hacer de esta manera si es que lo haces como yo ya después le pones el saborcito con un poquito de pimienta siempre ten en cuenta que vas a usar chocolate si lo quieres hacer igualito a mí me gusta picoso siempre uso cuando hago ese mole del que es preparado le pongo de dos chiles el guajillo y también le pongo del pasilla que es el chile negro muchos le conocen como chile negro y sale delicioso porque a mí me gusta el mole que salga oscurito entonces amigos pues que creen ya ahorita no los voy a aburrir si ustedes por ejemplo en TikTok llegaron apenas ahorita o en Facebook o en YouTube pueden verlo porque en TikTok yo no sabía en TikTok cuando se termina el live en vivo ya no pueden ver el video solamente me vieron ahorita que estuve cocinando pero en Facebook y en YouTube pueden ir a reproducirlo otra vez ya que se guarda el video pero también en Facebook y en YouTube tengo recetas que nada más le ponen por ejemplo mole rojo o mole de pollo porque también tengo mole de cerdo que también está buenísimo y está de rechupete y nada más le ponen mole lo que anden buscando cualquier receta tacos caldos tengo de muchos tengo como unas 600 recetas así es que todas son muy a mi estilo pero siempre tienen que ponerle después de lo que ustedes andan buscando tortillas de harina suavecitas aptos solo para dragones tortillas de maíz aptos solo para dragones mole aptos solo para dragones para que los vean completos y en en vivo pues tengo solamente unos cuantos así es que amigos gracias por haber estado en este en vivo gracias por sus saludos por sus corazones por sus ositos sus besitos en la mano por por la sandunga por todo si les quieren mucho gracias porque me apoyan en Facebook en TikTok y en YouTube me quieres leer algo mi amor una persona te mando cinco recetas en TikTok muchas gracias también porque ya sé que ahorita verdad pues nada más van a ver ahorita apenas ya casi el final ojalá hayan estado ahí si no están suscritos suscríbanse únanse denle like compartan que tengo recetas buenísimas así es que nos vemos bien prontito en el siguiente en vivo o en el siguiente tutorial un besote hasta luego amigos chau